donde ustedes van a encontrar información taxonómica, información también botánica, ¿listo? Bases de datos, cerrarios virtuales y plataformas de información en general. Y la segunda parte, bueno, vamos a hacer un receso, por ahí a las 10, yo espero. Y en la segunda parte vamos a construir una clave, icotómica, con plantas frescas, con plantas vivas, que será como la base para que construyan luego su primer taller, que es elaborar una clave con plantas de ustedes, bueno, a las que tengan acceso. Bueno, yo quiero mostrarles primero, si es que este computador me deja compartir pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ay, espérenme, espérenme, espérenme. Está muy raro. Ayer nos olvidamos, pues yo me olvidé, perdonen, de contarles, por si aquí en el Grupo 1 hay personas, el grupo que formamos de Árboles de la Memoria, que de mostrarles una carta, una carta que me envió la Secretaría de Gestión Ambiental. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, bueno. Entonces yo, cuando conformé este grupo, yo les contaba que pues había que tramitar un permiso para sembrar árboles en la ciudad y lo hice primero por teléfono y por WhatsApp de un contacto que me dijeron, pero como no hubo respuesta, como en 10 días o más no hubo respuesta, entonces envié una carta formal a un correo. Desde ese entonces, que creo que eso fue como mayo, julio, ya no me acuerdo. Sí, como mayo fue eso. Miren que recién el 17 de agosto me dieron respuesta, ¿no? Así son los temas de la burocracia. Y quería contarles que la respuesta que me dan es que, miren, me asignan estas áreas verdes y yo solo pude ir a ver una y pues la verdad no, no tiene las condiciones como para que uno siembre árboles nativos, ¿no? Bueno, ellos allí me dicen los programas que ellos tienen y dicen que ven viable mi propuesta, ¿no? Con las compañeras y compañeros que están allí en esta iniciativa para desarrollar en el Parque Bomboná frente al Centro Comercial Bomboná o en la Glorieta Javerianito frente a la Clínica Pavón. Yo fui a esta de frente a la Clínica Pavón y eso es chiquitico. O sea, eso es muy, muy pequeño y es como una pequeña isla. O sea, es un romboi, mejor dicho, pero muy pequeñito. Y este del frente al Centro Comercial Bomboná pues es una zona muy transitada, atraviesa a la gente por los árboles y ya hay unos árboles. ¿Ustedes conocen esos dos sitios? La parte de Clínica Pavón no la tengo tan presente, pero la de Bomboná sí. Bueno, entonces, ¿la Clínica Pavón es por Unicentro? Eso, de Unicentro, bajando, han visto que hay un romboi bien chiquitico y hay una clínica al frente y al frente más arriba está el Parque de los Perros. ¿Pero qué le dicen? El parque ahí por el parqueadero de Unicentro. Ah, o sea, la Clínica San Ignacio. Debe ser esa, por una entrada del Javerianito. Sí, sí. Bueno, en tal caso, eso es muy chiquitico. Y lo de Bomboná, pues tampoco me pareció adecuado. ¿Ustedes qué opinan? No, pero la de Bomboná también pasa con la gente. Te dañaría. No, te escuché, perdóname. En Bomboná se pasa con la gente y es como sucio, sabe ver basura también por ahí, es como feo. Sí. Entonces, la verdad, a mí me da mucha pena porque estos son árboles nativos e irlos a dejar a un lugar donde se van a morir, pues... Yo hice una gestión con la Junta, creo que es la Junta de Acción Comunal, no sé, no, la Junta de Barrio, no sé cómo se llame, para reemplazar los eucaliptos de un parquecito del barrio El Bosque, que ese es un barrio, pues, donde hay más árboles y donde la gente cuida, pero hasta ahora no me han dado respuesta. O sea, sé que con Corponariño y con la Secretaría ellos ya tienen el permiso de reemplazar esos eucaliptos porque, pues, causan ya... Son un peligro, pues, ¿no? Tener árboles tan grandes de esas dimensiones, pues, cerca a las casas, entonces ellos los van a reemplazar y como yo vi que empezaron a reemplazarlos, pues yo vi ahí una oportunidad y ese parquecito es un poco más grande y la gente sí lo cuida. Y yo pensaba como en otras áreas, áreas que son como más grandes y no están tan centrales, digámoslo así, tan centrales de modo que la contaminación sea excesiva, pero, pues, no está tan fácil. Entonces, en vista de esto, yo quería contarles y para que, por favor, pues, si alguien no vino y está en el grupo, les digan que quienes todavía quieren estar en el grupo y ser voluntarios, porque esto no tiene nada que ver con la asignatura, solo me estoy robando unos minuticos, pues, yo estoy pensando más bien en hacer la siembra solo en estos, en los corregimientos. Javier Andrés me había dicho que allá, no me acuerdo si dijo Bonuco, donde se podía, voy a sembrar también aquí, donde yo vivo, mirar a ver si hay alguna vecina o vecino también quiera hacerlo, ¿sí?, cerca de los ríos puede ser, porque, no, pues, la idea tampoco es matar, ¿no?, los árboles, esa no es la idea. Y en cualquier lugar donde ellos estén sembrados, pues, van a aportar servicios ecosistémicos y en la ciudad se podría hacer como acto simbólico solamente un arbolito en un parque y que lo cerquemos alrededor muy bien y que nosotros mismos estemos pendientes de, pues, de ir a echarle agüita y de cuidarlo, ¿no?, eso sería como la posibilidad que yo veo, como una cosa muy simbólica nomás, porque son muy pequeñas esas áreas, ¿no? Bueno, eso nomás quería contarles para que miremos cómo son de, según términos de un politólogo, cómo son de paquidérmicas las instituciones de nuestro país, ¿no? Imagínense desde mayo y la respuesta en agosto y ni siquiera era pidiéndoles que nos den algo, sino diciéndoles que queremos sembrar y que queremos contar con un permiso. Entonces, imagínense si se tratara de una demanda, si se tratara de pedirles a ellos cosas, ¿no? Pero bueno, espero que cuando ustedes sean profesionales y hagan parte de estas instituciones, cambien la historia, porque es una tristeza, ¿no?, lo que pasa con las instituciones ambientales del país. Listo, bueno, entonces ahora vamos a entrar en materia. ¿Están viendo todavía mi pantalla o ya no? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a entrar más tarde ustedes. Ahorita van a seguirme desde mi computador, ¿no? Primero vamos a ver una base de datos que construyeron botánicos de la Universidad Nacional de Colombia, que es la página de nombres comunes de plantas de Colombia. Bueno, entonces esta es una plataforma, una base de datos, muy buena, porque les voy a contar cómo la hicieron, lo que hicieron estos botánicos. ¿Se está compartiendo pantalla? Yo ya le di compartir, ¿no? ¿No lo están mirando? No se mira nada. ¿Ahí ya? A ver, espérenme. Sí, ahí ya. Bueno, entonces espérenme, volvamos a entrar. Bueno, entonces entramos. Ahorita ustedes solo miren y después vamos a hacer un ejercicio en grupos, ¿no? En el, ahorita mismo. Entonces uno busca como nombres comunes de plantas de Colombia, ingresa allí. Esta es un dominio, el dominio de esta base de datos es de la Universidad Nacional, ¿no? Y les decía que estos autores que están aquí, Rodrigo Bernal, Gloria Galeano, Ángela Rodríguez, Elena Sarmiento, Mauricio Gutiérrez. Ellos son botánicos, expertos en distintas áreas, ¿no? En distintos clados, grupos. Y lo que hicieron fue en el herbario de la Universidad Nacional de Colombia revisar en las etiquetas qué nombre ponían los colectores, qué nombre común. Y entonces crearon incluso lo que no entraron ejemplar por ejemplar en el herbario, sino que todos los herbarios tienen unas bases de datos. Y en esas bases de datos pues está contenida la información de las etiquetas. Entonces ellos revisaron en las etiquetas, ya pues me imagino que esta base de datos está en Excel, el campo que decía nombre común y miraron qué nombres comunes habían puesto los colectores, ¿sí? En Colombia. Y con eso ellos hicieron esta base de datos y la entrada que uno tiene acá es o el nombre común, miren, o el nombre científico. Por supuesto, cuando uno está aprendiendo uno, ¿qué sabe? El nombre común, ¿no es cierto? Entonces, esta no quiere decir que ya está identificada la planta y voy a usar ese nombre científico, no. Vamos a hacer el ejercicio de que eso es una ayuda. Si uno se sabe el nombre científico de la planta que le interesa, pues uno puede intentar esta primera búsqueda y tendría una respuesta posible, no segura, sino posible. Entonces aquí vamos a entrar a búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque esta búsqueda avanzada me permite, miren, ingresar el nombre común o el nombre científico y la región. Entonces la región es interesante porque, a ver, ¿por qué me dicen ustedes que sería interesante que yo elija la región? Voy a ponerle Nariño. ¿Por qué no en todas las regiones va a ser el mismo nombre común? O sea, el nombre científico sí, pero el común no. Muy bien, exacto. Entonces, si yo pongo Nariño y yo hice mi colección, o sea, hice mi estudio en Nariño, pues tengo más probabilidades de que encuentre yo el nombre científico, ¿cierto? Porque, pues es probable que aquí en Nariño nos hayamos puesto de acuerdo las distintas culturas indígenas y campesinas en unos nombres para las plantas. Pero si yo lo dejo general, me van a aparecer ese mismo nombre en distintos lugares del país, probablemente. Y muy probablemente, como lo dijo su compañera, en otras regiones del país, se llame así otra planta, ¿cierto? O sea, puede tener otros nombres en otras regiones o ese nombre puede ser usado para otra planta. Entonces, yo, si estoy estudiando la biodiversidad de Nariño, entonces tengo que elegir esta región Nariño. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con el moquillo. ¿Qué? Si mi computador me hace caso, listo. A ver, ahí está pensando. Miren, entonces, aquí ya me aparecen los resultados. Entonces dice, el nombre moquillo es aplicado en Nariño para siete especies. Miren, Saurabia micallensis, Saurabia omiclófila, Saurabia parbiflora, Pendicularis, Tometosa, una indeterminada. Miren, esta es una morfo especie. ¿Se acuerdan que les decía que cuando uno no está seguro y está de afán en su estudio, entonces pone SP, ¿no? Pero miren aquí algo interesante. Me aparece Cundinamarca, Nariño. Entonces, acuérdense que Nariño es nuestro departamento, pero también hay otros lugares en Colombia que se llaman Nariño, ¿cierto? Y hay casos en que una especie pues la colocan para dos lugares, ¿no es cierto? Ejemplo, acá miren, esta otra que es de otro género incluso, ya no es una Saurabia, está como Acatocarpus, también una morfo especie. Acatocarpus, SP, y está en Nariño y Putumayo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos estas posibilidades? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Si ya tenemos siete posibilidades, siete posibles respuestas. Imágenes, comparar, algunas características, ¿no? Es empezar a mirarlas, ¿cierto? A ver qué información hay y buscar las imágenes, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ir una por una a mirar la información que está contenida en esta base de datos para luego hacer otro paso. Vamos a ver. Entonces, el moquillo, esta primera posibilidad es que sea, se trate de una saurabia micayanensis de la familia actinidiase. En español, esto sí les es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? La familia se llama actinidiase, ¿listo? Pero si uno lo quiere decir eso en su propia lengua, ¿cierto? En español, uno les dice las actinidiáceas. Eso es ya españolizado, digámoslo así, eso es del latín, españolizarlo, ¿no? Y ahí, cuando uno lo españoliza, uno puede poner tilde, ¿sí? Entonces, uno dice las asteráceas, las melastomatáceas, y ahí uno puede usar tilde porque es españolizado, pero si uno está solamente leyendo o escribiendo el nombre científico de cualquier taxón, puede ser especie, género, familia, orden, pues lo tiene que escribir en latín, como está, ¿sí? Entonces, en latín sería actinidiase, actinidiase, perdón, y en español uno sí puede decir actinidiáceas, bueno, para que no vayan a abusar tildes en latín. A ver, este nos dice que el género gramatical de este nombre es masculino, que el origen de ese nombre tiene que ver con la pulpa viscosa de sus frutos, justamente le dicen moquillo porque los fruticos tienen como una baba, digamos así como, bueno, pues como los mocos, digámoslo así, ¿no? Para ser más directos. Este nombre se aplica a las especies en Nariño y no, hay una imagen aquí, bueno, cuando ustedes usan esta información, miren, es importante, aquí al final les dice cómo citar, ¿no? Así ustedes van a hacer un trabajo ya y hacen, encuentran que esa es su especie para darle crédito a esa búsqueda, entonces aquí está la forma como se cita, ¿no? esta página. Si ustedes dicen de acuerdo con la base de datos y nombres comunes de plantas de Colombia, y ahí ya saben quién es la cita, ¿no? Está acá abajo. Bueno, entonces una posibilidad como no está la imagen aquí es que vayamos a esta, a este link que nos dan acá, ¿no? Esa es una posibilidad. Eso nos va a llevar a dónde, miren, al herbario, pero no, aquí no está. Bueno, no, entonces no le damos allí sino que hacemos otra cosa y como ya sabemos, ¿cierto? El nombre científico, miren, lo tenemos aquí, entramos al herbario virtual de la Universidad Nacional que se llama BioVirtual y ya está. BioVirtual no me acuerdo en la dirección, es que no es así. Universidad, aquí está, miren, este BioVirtual unal.edu.co es una base de datos también, pues ahí sí ya están las colecciones, distintas colecciones, miren, o sea, en realidad de BioVirtual no solamente es el herbario, sino que hay colecciones de anfibios, aves, invertebrados, mamíferos, peces, reptiles, piedritas y pues nos interesa el herbario que es donde estamos, ¿cierto? Entonces ese es el segundo paso, primero encontramos las posibles especies en la base de datos de nombres comunes de plantas de colombia. Cuando ya tenemos estas posibilidades entonces vamos recorriendo una por una y este nombre científico lo vamos a copiar y lo vamos a buscar aquí en este herbario. También podemos hacer esta búsqueda avanzada, ahora la la usamos para otra. Bueno, no está, qué extraño. a ver, espérenme, no sé qué pasa. tapas, 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 tapas. tapas. No, miren no está No tenemos Lastimosamente no tenemos A Saurau y a Micayanensis En el herbario de la Universidad Nacional No está la imagen, no sabemos por qué Bueno, entonces si no la encontramos ahí Vamos a hacer el paso 3 Ya con el otro Hacemos este paso, ¿no? Lo completamos, pero si no la encontramos aquí Entonces vamos al tercer paso Que es buscar en otra base de datos más grande Que se llama La base de datos trópicos Del Jardín Botánico de Missouri ¿Sí? Trópicos Y entonces miren, aquí está Trópicos Punto Org Esperemos que esa sí nos funcione Bueno, entonces para no cometer errores En la escritura de los nombres científicos Lo que normalmente se hace es que se copia y se pega Ya cuando uno está en su libreta, en su cuaderno Uno ya ahí los escribe y con eso los va memorizando Pero aquí en el computador lo mejor es copiar y pegar Entonces miren, esta es Trópicos La base de datos de este Jardín Botánico de Missouri Esta es una, es una base de datos mundial Bueno, esa es la ventaja Y que tienen pues muy buenas imágenes Lo malo es que no están las imágenes de todo Y que hay especies que ellos tampoco tienen ¿No? Es, eso es una realidad Realidad Para todos los herbarios y todas las bases de datos Y por otro lado También hay una situación Y es que Algunas especies Sobre todo las especies que están en peligro de extinción Nosotros no vamos a encontrar O sea, esa información va a estar restringida En las bases de datos ¿Por qué será? A ver, si una especie está en peligro de extinción ¿Por qué será que los herbarios restringen esa información? ¿Quién me quiere Dar una respuesta? Para que la gente no vaya a colectarlas Y después las acabe más Sí, porque como aquí hay mapas Está la altitud Y la geolocalización exacta De dónde está la planta Pues eso es para los que trafican con esto Por ejemplo, como ornamentales ¿No? Y demás Pues O si son maderables Y la madera es muy fina Entonces si uno les dice dónde está Pues les facilita el trabajo ¿No? Entonces por eso las que están en peligro Casi siempre la información está restringida Bueno, entonces en trópicos Entonces miren Yo puse, copié y pegué El nombre de esta especie Y ya hay una respuesta Vamos a ver si tiene imagen ¿No? Entonces uno da clic allí Donde está el nombre de la especie Y lastimosamente esta no tiene imagen Bueno, ¿qué hay? Aquí hay detalles Pues, ¿quién es el autor? Miren el que la describió por primera vez Aquí está el apellido El nombre Donde fue publicado Les aparece incluso algo interesante Es que aparece La publicación Miren aquí Ahora lo hacemos para otra Para otra especie Que haya imagen ¿Sí? ¿Dónde está el tipo? Miren El protólogo Es Digamos Como le nombran A esa descripción Y a esa publicación Que se hace Ese ejercicio primero Que hacen los Los taxónomos Cuando describen una nueva especie ¿No? Entonces Donde está el ejemplar tipo Es aquí Está En Colombia En el departamento del Cauca Fue colectado En el Galeras Debe ser ¿No? Que dice solamente Galera El Calvalle Micae Ah no, perdón Esto es en el Cauca Departamento del Cauca Bueno Esto debe ser El río Micae El valle Micae Y Galera Pues debe ser El lugar ¿Cierto? Exacto Miren aquí está La altitud Y la fecha Donde lo colectaron El número del colector Que se distribuye En toda Colombia Otros Miren Lectotipo LT Es lectotipo O sea los duplicados Miren ¿Dónde están? ¿Cierto? Aquí está Una clasificación Pero de una vez Les digo No se confundan Con esto X-etopsida Porque uno Mira esto Y puede pensar Que son los X-etops ¿No? Entonces esto Mejor esto Ignórenlo Ustedes aquí En En Trópicos Perdón Entonces ¿Qué van a encontrar Actualizado? En la mayoría de casos Pues El género Miren La familia Género Sauraya Sauraya Familia Actinidiace Ordenericales ¿Listo? Como les dije Con APG Esto está Casi siempre Revaluándose Y cambiando Entonces uno Tiene que estar Muy atento Con esos cambios ¿Listo? Bueno Esa es la información General Aquí en esta otra Pestañita Aparecen los sinónimos Yo les explicaba En la otra clase Que Las plantas Antes Digamos Pueden Tener Otro Otro Nombre O pueden estar Ubicadas en otro Género ¿No? O pueden ser Consideradas otra Especie En fin Y con el tiempo Suelen haber Cambios O que se corrigen Errores del pasado O que se decide Hacer Cambios ¿Cierto? Movimientos Taxonómicos Por los nuevos Descubrimientos En fin Y los nombres Anteriores No Nos Desaparecen ¿Sí? No desaparecen Sino que Se mantienen Y pasan a la Categoría de sinónimos Entonces para esta Misma especie Sauravia Micayanensis Hay otra Otro nombre Que es un sinónimo Sauravia Rigidísima Y es de otro Autor Entonces este No es el caso De ex O de paréntesis No Sino que Una misma Planta Digámoslo así En dos lugares Diferentes Por dos Botánicos Diferentes Fue publicada Y eso suele pasar Y entonces Aparecen dos nombres Para la misma especie Entonces uno De los dos Se convierte En Sinónimo Bueno Las referencias Es Los estudios Que se han hecho Las publicaciones Donde se encuentra Pues esa especie Miren Aquí hay varias Publicaciones Los especímenes Ya es Ya son los ejemplares Del barrio Y adicionalmente Debería haber una pestañita Que dice Imágenes Pero lastimosamente Esta no Están los especímenes Y uno podría entrar A mirar En qué barrios Hay Especímenes Pero No No están las imágenes Y está la distribución Entonces aquí Hay datos Cierto De colecta De dónde fueron Colectados Miren En Colombia En Antioquia En el Cauca En el Valle del Cauca En Nariño En Nariño Miren En Ricaurte Y están Quienes Han hecho Colecciones Quienes Los han colectado Y por lo tanto Pues han Han puesto Esta ubicación Geográfica Entonces Estos investigadores Y dónde Publicaron Esos Esos registros De los estudios Que ellos han hecho ¿Listo? Bueno De esta desafortunadamente No hay imágenes Otra posibilidad Es que ustedes Busquen Esta misma especie Si no le encuentran Allí las imágenes Esta misma especie La busquen En otros Bases de datos Miren Que aparecen aquí En cuadritos de colores Este de aquí Es Una base de datos Que se llama Landlist Pero allí casi No hay imágenes Este de aquí Es otra base De datos Esta amarillita Es de Australia Miren Este es del Jardín Botánico De Nueva York ¿Sí? Y así Ustedes pueden ir pasando Aquí hay también Revistas Miren Como G-Store Publicación Buscar la publicación Allí en esa revista ¿Listo? Y en Colecciones vivas También Uno lo podría buscar Pero esta difícilmente Va a estar Entonces miremos A ver si está aquí En el Jardín Botánico De Nueva York A ver si hay alguna Imagen Bueno Entonces yo doy Clic derecho Y eso me manda Pues me abre Otra pestañita Bueno que esta No se encuentra fácil Porque así vemos De una vez Todas las posibilidades ¿Listo? Bueno Aquí ya estamos Miren En El jardín En el herbario Perdón Del Jardín Botánico De Nueva York Y vamos a Volver a copiar Volver a copiar ¿Dónde está? Volvemos a pegar Allí El nombre Y le damos Buscar Pero No No hay registros Allí Bueno Una última Posibilidad Es que Hagamos una Búsqueda abierta Pero esta Es todavía Menos Confiable ¿No? Bueno Veamos este De esta base De datos De biodiversidad A ver Si está La imagen Miren Aquí Si encontramos Imágenes Los registros Y el mapa El monumento Está todavía pensando ¿Me escuchan? Sí Profe Si la escuchamos Bueno Hay una dificultad Que tenemos Y la tenemos Que tener presente Lo que yo les decía De este método De comparar Imágenes Pues es que Lo ideal Es que uno Compare Ejemplares Fotografías Que están En internet Ejemplares secos Con El ejemplar De uno Que ya también Está Erborizado Y ya está Prensado Y seco ¿No es cierto? Por el color Por el patrón De coloración Que cambia El secar Cuando uno Compara Con su planta Con su planta Viva Pues no Va a ser Tan Tan fácil En el sentido De que los colores Van a ser diferentes ¿No? Pero igual Pues uno Uno Tiene esta primera Entrada Entonces hay 306 registros Y Hay 29 Con imágenes Entonces vamos A entrar a uno A ver si nos Pide permisos Especiales A ver Esta imagen Es Miren Del Real Jardín Botánico Esto debe ser De España Bueno La ventaja Es que Si está la imagen Miren Aquí está Este es de Munchique Vamos a ver Si podemos Darle acercamiento Generalmente Los herbarios Tienen imágenes Con muy buen Acercamiento ¿No? Miren Entonces Esto nos permite Movernos Miren Solamente con los dedos En el En el computador Se puede no mover Lo que primero quiero ver Es los datos ¿No? Entonces miren La etiqueta Esto es de Expedición al Parque Nacional Natural Munchique En julio Del 93 Si El real Este es de Madrid Miren Es de España Esto está En el Jardín Botánico De Madrid En la época Del Inderena En el 93 A ver si que existía Todavía El Inderena Bueno Entonces Aquí está Miren ¿Se acuerdan Que yo les explicaba Que algunos autores De algunos taxónomos Usan el CF ¿No? ¿Se acuerdan De la clase ¿Qué significaba CF? A ver ¿Quién estuvo en clase? De nomenclatura Botánica ¿Qué significa Saurauia CF Micayensis? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Se compró un taco ¿Cómo crees Verdad? Miren Saurauia CF Punto Micayensis Kilip Les decía ¿Qué significa CF? Esto lo vimos En la clase De nomenclatura Profe CF Significa Confrontar con Confrontar con ¿No? Entonces miren Quien determinó Esto que es El taxónomo Lozano Aquí está Mire Det Punto es Determinar Determinado por O sea Ellos son los que Dicen ¿Qué especie es? Porque ellos son los expertos Pero ni siquiera Ellos a veces Pueden estar Totalmente seguros Entonces en 1994 Este es un experto Del Jardín Botánico De Colombia De Bogotá Entonces Él dice Ok Esta es una Saurauia Eso sí está seguro Miren Género Saurauia ¿Sí? Pero No está seguro Tal vez No tiene suficiente Información El ejemplar ¿Cierto? No está seguro Pero dice Ok Confrontar Con Micayensis Es decir Probablemente Saurauia Micayensis Pero no estoy seguro Hay que confrontarlo Es decir Hay que ir a buscar Las Saurauias Micayensis Y comparar ¿Sí? Y luego Pues Entonces Ya lo Confrontaron Fueron Hicieron la comparación Miraron más en detalle Él mismo Pudo ser Otro Otro Y ya Decidieron que sí Por eso está En la base de datos Sino que esto Es hecho a mano O sea Ellos hacen casi siempre Sus determinaciones En los cervarios Mirando los ejemplares Y lo hacen a mano ¿No? Otra cosa aquí Que nos sirve Miren Este subrayado Está con lápiz Con lapicero O hecho en el computador ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? La de la Saurauia Esto Esta linea Está hecha En computador O con A mano A mano Está hecha A mano ¿No es cierto? Y es ¿Por qué? Cuando ustedes Están escribiendo Nombres científicos A mano Es muy difícil Hacer cursiva O hacer negrita Digamos ¿No? O sea Eso no es tan fácil Entonces los botánicos Se pusieron de acuerdo En que para Hacer énfasis En que se trata De nombres en latín O sea Que no estamos hablando En el mismo lenguaje En el que estamos Escribiendo Nuestros textos Las cartas O cualquier Otro idioma Para decir Miren Esto está En otro idioma Que es En este caso Una lengua Que se llama latín Entonces ¿Qué hacen? Subrayan género Y subrayan especie ¿Sí? Dos lineacitas No es una sola Continua Sino Una línea Debajo de género Una línea Debajo del Epíteto específico ¿Sí? Entonces Esa es la forma Para decir Esto es Un nombre científico En latín Si ya ustedes Lo hacen en computador Ustedes pueden usar Cursiva Pero Si lo hacen a mano Aunque una vez Un estudiante me dijo Yo sí sé Hacer cursiva a mano Pero pues Como no es tan fácil Diferenciar De la letra normal Que uno hace Entonces Se subraya A mano ¿Listo? Eso para decir Bueno Eso para mirar La etiqueta Ah perdón Otra información De aquí Que uno le sirve De la etiqueta Es mirar Dónde lo colectaron A qué altitud Mira aquí está Esto fue en el Cauca En ese parque En el Un chique En el tambo La vereda La Romelia Dos mil metros En la gallera A la gallera Y aquí están Los colectores El número de colección La altura Miren Esta altura Les sirve a ustedes Porque A veces Uno Si la imagen No le ayuda mucho Uno puede ver Otros detalles Por ejemplo La altura La altura Le permite a uno Ver si la planta Que uno tiene Tiene más o menos Esa altura Que dicen ellos También También le sirven Los colores Entonces dice Nervio medio Y ejes de la Influorescencia Rojos Entonces yo acá No los veo Miren O sea No se nota Que son rojos ¿Cierto? ¿Qué color se ven? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Un café oscuro Esta es la vena media O nervio medio Y los ejes De la influorescencia Son estos Esos son rojos Entonces yo miro En mi planta La que yo estoy Interesado En identificar Y veo si tiene Esas características Otro dato Dice Capullos Florales Verde Limón Los trozos ¿Cuáles son los Capullos florales? Los botones florales Es decir Estos Antes de que Se abran Las florecitas Están cerradas Y a uno Eso le llama Botón floral Entonces dice El colector Que cuando Colectó esta planta Estos botones Florales Son verdes Entonces miro En mi planta A ver si los botones Florales Son verdes Esos dáticos Me sirven Entonces por eso Es importante Revisar Esta Esta información Que está en la etiqueta ¿Sí? Como se darán cuenta Miren En una etiqueta Uno no pone Pongamos Arbolito De tres A cinco Metros Hojas Alternas Pecioladas O bobadas ¿Sí? Uno no pone Eso ¿Por qué no lo pone Aquí el colector? Pues porque eso Yo lo puedo ver En la imagen ¿No es cierto? Entonces como yo Eso lo puedo ver En la imagen Que tiene hojas Alternas Que son O bobadas Miren la forma Que son grandes ¿Cierto? En comparación Pues al tamaño Total de la muestra Solamente miren Hay Cuatro hojitas Y media Y esto Acuérdense Que esta cartulina Tiene treinta Por cuarenta Entonces Esto que me da ¿Qué puedo deducir? Que son hojas grandes ¿No? Entonces esas cosas No las pone Uno en la etiqueta ¿Por qué? Pues porque sobra La información Está en la imagen Bueno Entonces solamente Pongo lo que yo No puedo ver La altura El hábito de crecimiento Y los datos Que se pierden Entonces Esto me sirve Para comparar Con mi muestra Lo demás Si ya lo tengo Que mirar Es aquí Entonces yo empiezo A mirar La forma de la hoja A ver Esto no tiene Más aumento Este es el máximo En algunas imágenes De algunos herbarios Ya vamos a ver Otros ejemplos Se pueden ver El tipo de tricomas Incluso Esta pues no me da Más posibilidad Pero miren Aquí yo puedo ver Que tiene tricomas ¿Cierto? Puedo ver Solamente botones florales ¿Cierto? Detalles de las flores Si no No puedo ver Pero con las hojas Y con el tallo Más o menos Uno puede guiarse ¿Sí? A ver Entonces Estamos aquí Y hay más Especímenes ¿No es cierto? Entonces nos vamos Para atrás Miremos Otra De allá Más A ver Miremos Esta Que está un poquito Diferente ¿Siguen viendo Mi pantalla? Sí Profe Miren Esta se ve Un patrón De coloración Diferente Miren Aquí Ya Tengo detalles De las flores Corola blanca Con algunos Lóbulos rojizos Esta Es de la misma Expedición En el mismo Lugar Ah no mentira En otro lugar Miren Camino a la carretera Nueva Granada Está diferente La altitud También Pero es la misma ¿No? Es la misma especie Entonces acá Yo puedo mirar Que también hay otros Patrones de coloración Que las hojas Pueden ser Que tienen Mira aquí Se ve más claramente La diferencia de color Entre las Y el embés ¿No? Eso es un dato Que también me sirve Para mirar Y voy a ver Las flores No pues en las flores Aquí Aquí se ve Aquí se ve Mira flores abiertas No puedo Ampliar más Entonces ya veo Flores abiertas Unas dos Florecitas abiertas Y ya sé Que es la corola Es decir Los pétalos Son blancos Y que hay algunos Lóbulos rojizos Bueno Entonces con esos Dos datos Ya tengo Ejes florales Pueden ser rojizos Vena media Rojiza Puede ser Este patrón Discolor De que Haz Un color Y el embés Es de otro Y que la corola Es blanca Y tiene lóbulos rojos Bueno Entonces todo eso Me sirve Y yo puedo Con eso también Comparar con mi imagen En vivo ¿Sí? Bueno Esta sería Una Especie Ah Algunas bases De datos Me permiten Guardar imágenes Miren aquí Por ejemplo Guardar imagen Como Entonces yo puedo Si yo voy a hacer Uso de la imagen Yo tengo que dar créditos De donde la saqué ¿Sí? Aquí Esta Miren Miren Escritura Aquí Hay que corregir algo Miren Escribí una Y mal Con esta otra Ahí Siempre hay que estar Revisando Abrimos la imagen A ver Cómo nos quedó Algunos Sí dejan Guardar las imágenes Otros no Uno Cuando necesita algo Pues puede hacer trampa Y hacer una captura De pantalla ¿No? Este sí Sí me dejó Miren Guardarla La imagen Y esto ustedes van a tener que hacerlo Para su Trabajo De Del seminario Que ustedes van a tener que usar ejemplares De herbario Para sus exposiciones Y también Cuando estén buscando Cuando estén identificando En su estudio de caso Pues Para que no tengan Veinte Pestañas abiertas Ustedes van guardando Con los nombres Y de paso van Practicando escritura Miren Por ejemplo Aquí al escribir este nombre Yo me equivoqué Puse una Y Al principio Entonces Ya lo corregí Entonces ahí uno aprendí ¿No? Bueno Esa imagen Ya la tengo en mi computador Pero Hay que tener siempre en cuenta Que hay que citar la fuente ¿No? Entonces aquí Vamos a ver Si ellos sugieren Una forma de citar Porque A veces Sugieren la forma de citar Vamos Miren Y aquí Está toda Toda la información De la base de datos ¿No? Debajo de la imagen Miren Aquí está la cita Entonces En caso de que yo quiera Usar esa imagen En una diapositiva En un trabajo ¿Yo qué tengo que hacer? Copiar esto Y Bueno Pues tendría que pegarlo En algún lado ¿No? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí Sí, profe Sí, profe Esperemos que abra aquí Para mostrarles De una vez Dónde poner la cita Listo Entonces ya la puse acá Si yo voy a usar Esa imagen ¿No es cierto? Entonces yo inserto La imagen acá Si quiero que esté De buena calidad La voy a insertar Como imagen ¿Cierto? Si quiero Si no es tan importante Si no Si se ve bien Si está grande Y yo solamente Quiero Poner una imagen liviana Pues hago una captura De pantalla Y la pego Allí ¿No? Pero si me interesa Que se vea bien Pues la voy a insertar Como imagen Bueno Hay dos formas Ahí depende De lo que a uno le interesa Entonces si uno usa Una imagen Al pie de la imagen Entonces uno Pone allí la cita Uno pone fuente Ah bueno Uno tiene que escribir ¿Qué es? ¿No es cierto? Imagen O puede decir figura Depende del Del sistema De Que esté usando Imagen uno Fotografía De Especimen Especimen De El barrio De Saurauia Micayensis Kilit Y allí Fuente Entonces Pone uno ¿De quién es? Esa imagen Es de este Jardín botánico ¿Cierto? Y pone La fecha En la que En la que visitó ¿Cierto? En la que visitó La página Y en las Abajo En la En la En la bibliografía Y en la literatura Citada y demás Pone esta fuente ¿Sí? Entonces acá Uno pone 2021 Que fue cuando Ustedes visitaron ¿Sí? De una vez Vamos mirando Esas cositas Que a veces Pues parece Que no fueran Importantes Pero sí Sí lo son No se quieren Oír Espérenme Párrafo Listo Ahí ya ¿Sí? Entonces ustedes Tienen que ponerle Siempre a sus Imágenes Un número Como figura Uno O imagen Uno Depende De cómo Lo decidan Eso va en orden Consecutivo Y ustedes Tienen que decir Qué es Esa imagen Y citar La fuente ¿Sí? ¿Eso sí les queda Claro? Sí, profe Bueno Pero Esto solamente Es un ejercicio Pero no quiere decir Que el moquillo Que yo tengo En mis manos Sea este Sino que ese Es el ejercicio Ahí buscamos Ya la primera ¿Cierto? Ah, bueno Aquí ustedes Cuando encuentren Algo Esto lo hicimos En búsqueda abierta ¿Cierto? En Google A ver ¿Qué me decía De esta especie Cuando ustedes Encuentren Una información En una página Que no conocen O que no sea De las que yo Les he sugerido Entonces Por favor Ustedes Siempre Investiguen ¿Quién es? Esta O sea Esta información Si es fidedigna Si es confiable O no Entonces Miren ¿Qué es el GBIF? Global Biodiversity Information Facility Esto es entonces Es un mecanismo Global De información De Biodiversidad ¿Sí? Y aquí está Miren ¿Qué es el GBIF? Entonces ¿Qué es esto? Dice que es la Infraestructura mundial De información En biodiversidad Una organización Internacional Y una red De datos Financiada Por gobiernos De todo el mundo Destinada A proporcionar A cualquier persona En cualquier lugar Acceso abierto Y gratuito A datos Sobre cualquier Tipo de forma De vida Que hay en la Tierra ¿Sí? Entonces Ahí uno Con eso Ya se Se que Se confía De la información ¿Listo? Entonces Esta es una Muy buena Base de datos Global Pongamos la Estrellita Listo Ahí ya la Encontramos Más fácil Listo Esa fue Apenas A ver Aquí nos vamos A ir también A atrás Eso fue apenas La primera De las Siete Posibilidades ¿Cierto? Entonces En todas Me voy a ir atrás Aquí Las de la Universidad Sí las tengo Que cerrar Porque Está En cada Búsqueda Tengo que Volver a Abrir una Página ¿No? Estamos En las Siete Opciones ¿No? Entonces ¿Cuál Sigue? Saurabia O Micrófila Aquí está Saurabia O Micrófila También Este es un Género gramatical Masculino El nombre Por la Pulpa Viscosa De sus Frutos Especies En Nariño También Se la Conoce Miren Aquí También Se la Conoce A esta Planta Como Moquillo De Para Y No hay Más Información Entonces Yo ¿Qué hago? Copio Saurabia O Micrófila Me Voy Al Primero En la Casa ¿Cierto? Primero En Colombia Me Voy Aquí Al Herbario De La Universidad Nacional Pongo Miren La Selecciono De Allí Y Veamos Si hay Imágenes Aquí Ahí Si hay Imágenes Veintitrés Resultados Vamos A ver El Primero Que Fue Colectado Ni Más Ni Menos Por Evan Richard Schultes Es Todo Un Personaje En El Estudio De Las Plantas En Distintos Niveles ¿No? También Bioculturales Entonces Me Voy Aquí Doy Click En Esta Primera Imagen Aquí Este Nombre Completo Saurabia Omiclófila De Richard Evan Schultes Mire No se Escribe Ninguno De Los De Los Taxónomos Importantes Los Botánicos Escriben Todo Su Nombre Completo ¿No? Hay Abbreviaturas Ya que Se Usan Para Cada Autor Por Ejemplo Lineo Solo Es La L Si Cuatre Casas Solo Cuatrec Y Este Es R Schult No Más ¿No? Bueno Ahí está La Familia Aquí Están Los Datos De Colección Cierto Este Mire Este Barcode Es El Código Del Herbario Entonces En El Herbario De Aquí De La Nariño Hay Un Código Para Cada Planta Que Ingrese En Este Del De Colombia Del Herbario Nacional Es Col Y Un Número ¿Sí? En El De Pasto Por Ejemplo Es PSO El Código Y Un Número Consecutivo De Cuerdo Al Número De Ejemplares Que Van Llegando Le Van Asignando Como Esto Es Como Si Fue Un Número De Cédula ¿No? Para Cada Para Cada Ejemplar Aquí Está Alguna Información Miren De La Etiqueta ¿Cierto? Las Observaciones De Campo Le Dicen Moquillo De Páramo Este Es De La Región De Los Indígenas Kamsa De Sibundoy El Nombre Lengua Indígena Está Aquí Miren No Sé No Sé Cómo Se Pronuncia Fruto Comestible Es Un Pequeño Árbol Dice Aquí De 15 Pies Ellos No Usan Metros Sino Pies De Altura Es Muy Fragante ¿Qué Más? Las Flores Blancas Con Pícuas Visibles Que se Las Puede Mirar Bien Muestra De Polen De Esta Ejemplar Tomaron Una Muestra Para Un Estudio De Polen Ya Eso Es Lo Que Está Aquí En La Información De Dónde Sale Esta Información De La Etiqueta Cierto Aquí Está La Taxonomía Miren Entonces El Reino El Filum La Clase El Orden La Familia El Género El Epíteto Específico El Autor Y Este Es Un Isotipo Aquí Está En rojo Este Es Un Isotipo Si Entonces Acuérdense Que Decíamos Que El Tipo Es Ese Primer Ejemplar Que Se Toma El Que Toma El Autor Para Para Hacer La Publicación De La Especie Pero A veces Ese Que Se Llamaría Olotipo Que Es El Original El Primero A veces Tiene Dificultades Tiene Problemas O Se Pierde O Hay Confusión De Cual Era Exactamente El Original Y Entonces Se Designan Otros Entonces Se Designa Un Isotipo O Se Designa Un Neotipo Cuando Lo Demás Se Perdió Y Entonces Hay Que Asignar Otro Ejemplar Nuevo Entonces Eso Es Porque Hay Siempre Dificultades Con Estas Colecciones Y Aquí Está Marcadito En Rojo Si Pueden Ver Al Lado De Esta Plantilla De Colores Para Tener De Referencia Si Pueden Ver Lo Que Les Estoy Señalando A ver El Apuntador ¿Dónde Está? Si Mira ¿Cierto? Aquí Dice Isotipus Que Es Isotipo Bueno ¿Qué Más Entonces Dónde Lo Colectaron Miren El Páramo De San Antonio Entre Laguna De La Coche Y El Valle De Segundo ¿Y Yo ¿Por qué Estoy Leyendo Todo Esto? Bueno Uno Para Que Ustedes Vayan Conociendo Toda La Información Que Otro Porque Si Uno Está Buscando Una Planta Esta Distribución Les Sirve Porque Uno Mira Dónde Colectó O sea Si Yo Estoy Aquí En Cabrera Me Sirve Esta Información Que Este Cerca Miren De La Laguna De La Cocha Del Valle De Sibondoy Estoy En Se Trate De Esa De Esta Especie Si Entonces Yo Toda Esa Información La Voy Analizando Porque Aquí Aquí La Altitud Miren De Esta De Acá Por Ejemplo De Micayensis Primero Que Esto Es Colectado En el Cauca Está Más Lejos Yo Estoy En Cabrera Y Segundo Está 2280 Metros Sobre El Nivel Del Mar Puede Que El Tema De Que Esté En Distribución Pero La Altitud No Me Da Entonces También Puede Tratarse De Una Planta Que Esté A Distintas Altitudes Que Tenga Un Rango De Distribución Altitudinal Amplio Ok Pero Puede Que No Puede Que Solo Esté A Ciertas Alturas Entonces 2280 Es Muy Bajito En Cambio Aquí Ah Está Entre La Cocha Y El Valle Segundo Y Fue Colectada Esta Si Se Entrecortó No le Escuché El Último Pedacito Hasta Dónde Oyeron Yo Creo Que Un Unos Treinta Segundos Estuvo Ah Bueno Les decía Que Cuarenta Me sirve La La Localidad Porque Yo Tengo Que Buscar Ojalá Ejemplares Cerca De donde Yo Estoy Colectando Si Y Me sirve La Altitud También Porque Con eso Yo Comparo También Con mi Altitud Porque Hay Plantas Que Tienen Un Rango Estrecho De Distribución Altitudinal Que Solo Están En El Páramo O Solo Están En La Selva Alto Andina O Solo Están En El Desierto Solo Están En La Costa Cerca Del Mar Entonces Esa Distribución Altitudinal Puede Ser Restringida Para Algunas Especies Y Eso Me sirve Ese dato Espérenme Un ratico Celeste Las tareas Mi amor Vaya Juicioso Perdón Esto De ser Mami Y Profe Me Disculpa Entonces Por eso Leo Esto Y por eso Esa Información Es Importante Les decía Si yo Miro El ejemplar Anterior Pues Esto Está En El Cauca Está Más Lejos Y Está A 2280 Entonces Yo Este Lo Sé Acá De Ejemplo De Cómo Usar Una Imagen Cómo Citar Cómo Dar Créditos Pero No Quiere Decir Que Yo Usé Esta Acá En ese Word Porque Es La Que Es La Que Yo Estoy Observando No Es Solo Un Ejemplo Entonces Con Esto Yo Ya Digo Ah Bueno 2280 Es Muy Bajito Yo Estoy Casi A 3000 Entonces Esta Está En 3000 Y 3200 Me Estoy Aproximando Más Y Voy A Mirar Lo De Las Flores Bueno También Me Sirve Este Dato De Acá Que Dice Que El Fruto Es Comestible Entonces Yo voy A Preguntar A La Gente Que Vive Aquí En Cabrera Si Estos Fruticos Del Moquillo Que Yo Tengo Aquí Cerca Si Esos Frutos Se Comen Si La Gente Antes Los Comía Y También Me Sirve Que Dice Que Las Flores Son Conspicuas O sea Que Son Vistosas Que Yo Las Puedo Determinar Cierto No Son Chiquitas Y Que Son Blancas ¿No? Bueno Esa Información Me Sirve De Allí Y Yo Voy A Mirar La Imagen Ya Miren Aquí Se Color ¿No? El Color Se Mantiene Un Poco Más Natural No Es Todo Café Se Ve También Un Poco Verde Entonces Ya Yo Miro Los Botones Florales Miro Las Flores Miren Que El Tronco Y El Tamaño De Las Hojas Es Diferente Si Se Dan Cuenta El Tallo Miren A Ver Hola Parece Que Están Tomando Refrigerio Todavía No Es Hora Bueno Entonces En la Imagen Miren Aquí Yo Puedo Ver Un Patrón Diferente A La De Acá Miren Esta ¿Qué Diferencias Ven? A ver Ustedes Dígan Hola 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 ¿Me Escuchan? Sí Profe La Escuchamos ¿Me Escuchan? ¿Me Escuchan También Al Compañero Tomando Café? Profe También Bueno Yo Voy A Poner Lo Malo Con Esta Página Es Que Las Imágenes Y No Creo Que Se Puedan Guardar Verán Esta Si No Aquí Es Que Uno Hace Una Cosa Que No Vayan A A Decir Que Yo Que Yo Les Sugerí Pero Es Que Es Es Una Una Forma Pues De Hacerlo Cuando Uno Está Aprendiendo ¿No? Como No Se Va A Hacer Mal Uso De La De La Información Sino Que Uno está Aprendiendo Ahí Entonces Uno puede Hacer una Captura De Pantalla Mira No Es Que Esto Sea Legal Pero Pues No Es Para Una Mala Cosa ¿No? No Es Con Una Mala Intención Digamos No Recorta La Imagen Lo Importante Es Citar La Fuente ¿Sí? Lo Malo De Estas Capturas Lo Malo De Las Capturas De Pantalla Es La Realidad Pues Que La Calidad Es Malita Lo Puse Acá Para Que Comparen Listo Para Que Miremos Ay Perdón Para Mover Bueno Todo Esto Que Estoy Haciendo Ya Ustedes Lo Han Hecho Cierto Alguna Vez Insertar Imágenes Hacer Capturas De Pantalla Si han Hecho Esto ¿No? ¿Sí o No? Sí Pro Bueno Entonces Aquí Díganme Ustedes ¿Qué Diferencias Ven En Esas Dos Imágenes A ver A ver A ver Cuando eran Pequeños Y Les ponían A encontrar Las Diferencias En dos Imágenes Tabla ¿Tabla De colores? Sí Bueno Digamos Que Sí Pero ahorita Quiero que me comparen Esta muestra Solo la muestra Con esta muestra ¿Qué diferencias Morfológicas ven? Las flores Profe Los flores Son El color De las Y el Embes De las Hojas La margen De las Hojas Bueno El margen Es un poquito Parecido Mira A ver Si me puedo Descargar Más El margen Es como Cerrado Mira Margen cerrado Y acá Un poquito También ¿No? Pero Bueno No puedo decir Hay algunas Diferentes Pero Algo evidente Es que Las dos muestras Tienen más o menos El mismo tamaño Acordémonos Que hay una regla ¿Cierto? Que tiene que ser Entre 30 Y 40 centímetros Entonces Uno aquí Estaría comparando Más o menos Cosas semejantes Ahora El problema Con esto De copiar Pegar una imagen Y hacerla más grande Es que ahí Si ya No No Esta es una imagen Original Tal cual La tomar Esta está ampliada ¿Sí? Entonces Ahí con eso Pues yo Podría decir Acá las flores Son más grandes Y acá más pequeñas Pero no estoy tan segura Porque como yo le di Ampliar a esta imagen ¿Cierto? Pero algo que yo Sí puedo ver De todas formas Es que La forma de las hojas Es un poco diferente Un poquito diferente Y que Acá yo tengo Más hojas ¿No es cierto? Es decir Que Es probable Que estas hojas Sean más pequeñas Que estas Eso Uno Y lo otro Es que Miren En la disposición Aquí Los tallos Estos son Un poco más delgados Acá los tallos Van a ser más gruesos Y los pesiolos Van a ser un poquito Más cortos Y la distancia Entre nudo y nudo Acá se ve más larga Miren Miren este espacio De ancho aquí ¿No? Entre este nudo Y este nudo Entre este nudo Y este otro O sea Hay mayor Longitud De los entre nudos Acá los entre nudos Se ven más cortos ¿Sí? Entonces yo eso Ya lo puedo empezar A diferenciar Y con eso Yo al mirar Mi propia muestra Yo puedo decir Ah No Mi muestra Se parece más A esta Por la altitud Por la forma De las hojas Puede ser Por la forma De las flores ¿Cierto? Por el tamaño De la planta Y por la ubicación Ya dijimos La cocha Está más cerca De Cabrera Que el Cauca ¿No? ¿Cierto? Entonces ahí Yo ya tengo Esas dos posibilidades Yo puedo seguir Buscando imágenes Pues esta ya la vimos ¿Cierto? Puedo también Mirar la etiqueta Pero Lo que está aquí En la etiqueta En esta base De datos Del jardín Del herbario De la nacional Lo que está En la etiqueta Está pasado acá En los otros Herbarios Veamos Espérenme un momentico En los otros Herbarios La información De la etiqueta Suelen ponerla Al pie Al pie De A ver Vamos a ver Qué información Hay acá Había más imágenes En el de la nacional ¿Sí? En el col Había más imágenes Y yo las puedo Buscar Al menos uno Debería siquiera Ver unas cinco imágenes ¿Sí? Hay Buscar unas cinco imágenes Y comparar Con esas cinco imágenes Y puede uno Buscar de distintas Localidades Miren Aquí está Entonces Miren En el Trópicos Del jardín botánico De Missouri Hay Saurauia Omiclófila Esta misma Que la encontré En el herbario De la nacional Y hay una serie También Saurauia Serie Omiclófila Ya dijimos Que estas son Categorías Subcategorías Digamos Las citas Sonómicas Entro aquí Lastimosamente No hay Tampoco Imágenes Miren Solo hay Distribuciones Pesímenes Y referencias No hay imágenes Entonces No me sirve En este momento Veamos acá Veamos en el De Nueva York Una vez Alguien dijo Pero por qué Nueva York Por qué Están allá Ustedes Qué piensan Por qué Estarán allá Las plantas A ver Miren Aquí está Cierto Esta Y si tiene imagen Miren Es un isotipo También colectado En el putumayo ¿No? Entonces ¿Por qué? A ver ¿Por qué será Que estas plantas Están en el Jardín Botánico De Missouri En el Jardín Botánico De Nueva York? Por la investigación Profe Que se realiza Supongo también Inclusive Por los isotipos O los solotipos Que pueden llegar A estar en esos sitios Entonces La mayoría De las investigaciones Taxonómicas Y botánicas Las han financiado Gobiernos Del exterior Porque hay más recursos Para investigación En otros países Que en Colombia En Colombia Pues la investigación Científica Ha sido poco Poco auspiciada Por los gobiernos ¿No? Y en otros países No solamente Los gobiernos Financian la ciencia Y la tecnología Sino también Las farmacéuticas Y esto Ha sido Conflictivo En nuestro país Porque Por ejemplo Chultes Era un científico Muy conocido Que estudiaba Los principios Activos De las plantas Y mucha De la información De él Pues la usaban Las farmacéuticas Para producir Medicamentos ¿No? Entonces él patentó Pues muchas plantas Muchos principios Activos Perdón O otros Usaban la información Que él publicaba O sea No es que digo Que él era Pues el culpable ¿No? A veces uno Publica la información Y las farmacéuticas La usan Y patentan Medicinas Patentan Principios activos De plantas Y demás ¿No? Entonces la investigación Casi siempre ha sido Más fuerte Y con mayor financiamiento En Europa En Estados Unidos Por un lado Por otro lado Entonces bueno Una opción Es que ellos vinieron Hicieron los estudios Colectaron Y se llevaron Los ejemplares allá Y el holotipo Está allá El original Y los hizo O bueno O si se perdió ese Entonces un isotipo Está allá Otra posibilidad Es que ustedes Encuentren que Pues son científicos Colombianos De investigaciones En Colombia Pero mandan Duplicados A otros herbarios Y esos son Los lectotipos ¿Cierto? Se mandan Duplicados Para que esté También allá En esas bases De datos De allá O porque allá Están los especialistas Puede ser Los expertos Bueno Miren Esta tiene Algo interesante A ver ¿Qué me pueden decir Que es interesante En esta? A diferencia De las otras Que hemos visto Las hojas Son más pequeñas Y en esta Miren los colores Naturales Naturales ¿No es cierto? Parece que está fresca Sí No Y verán No está fresca Sino que a veces pasa Que si uno colecta Hoy por ejemplo ¿No? Colecto hoy Y lo llevo rápido A secar Sin echar alcohol O sea No tengo que reservarlo Almacenarlo Por mucho tiempo Sino que yo colecto Prenso O sea Hago todo Estudio en campo Tomo las notas De mi libreta Prenso Y me llevo al horno Y Se trata de hornos Con Una regulación De la temperatura Muy buena Que no me van a quemar Las plantas Entonces Mis plantas Van a salir Con el color natural Incluso Algunas salen Totalmente verdes Parece que estuvieran Frescas Y no Es que se conserva El color natural Nuestro Vario viejo El de antes Si alguno se acuerda Que era Pues Era Era feíto Pues el pobre Era ahí Parecía hechizo Y estaba quebrado Unas partes Pero ese secaba Muy chévere Secaba Conservando Porque la temperatura Era una temperatura Adecuada Este nuevo de ahora Es moderno Es nuevo Es todo Pero suele quemar Las plantas A mí por eso No me gusta casi ¿Cierto? Hay que estar muy pendiente Porque si no Se queman Salen Todas las plantas Casi salen Negras O cafés No conserva Colores Y eso es Por la regulación Térmica Por la temperatura Y la aireación La ventilación Interna Entonces en este Tuvieron suerte Quienes hicieron El proceso De secado Y se conservaron Los colores Entonces Miren las flores Además Las flores Quedaron muy bien Prensadas Esto si es un éxito De la forma Como se prensan Estas flores ¿Cómo creen Que las prensaron Los colectores? ¿Cómo creen A ver ¿Ideas? Creo Creo Que para esas Florcitas Cortaron Como la parte De De la Se me fue el nombre ¿Pedicelo? Eso El pedicelo Lo cortaron A punto De que quede Como la parte Nada más De las flores Y obviamente Ahí al momento De ponerlo En el periódico Lo hicieron Pues de la manera Más delicada Pienso yo ¿No? Ajá Entonces Hay un proceso Muy juicioso De prensado Con las flores Estas flores Las prensaron En un bolsillo Esto no es prensado Ahí en una sola hoja Lo que hicieron Fue coger Unas flores Abrirlas Acomodarlas Bonito Y prensarlas En un bolsillito Bolsillitos Que se hacen Con el mismo Periódico ¿Han hecho Ustedes Alguna vez Un sobre Para una Carta De amor? No comprado Sino hecho Con papel Doblar un papelito Doblarle los filos Y hacer Un sobrecito ¿Alguna vez Lo han hecho? Ya estoy sospechando Que no están aquí Que no hablan En mi caso Lo hice en el herbario Precisamente Con las muestras Bueno Entonces Con papel Papel bond O con papel periódico Con lo que tengan Cuando están prensando Pues con papel periódico Se toma una hojita Y se hace un bolsillo Y con esos Con esos En esos bolsillos Se ponen las partes pequeñas O partes que uno quiera Secar con cuidado Entonces Abrieron las florecitas Las pusieron en un bolsillo Las pusieron a secar Y al momento De hacer El montaje Pues las pegaron Aparte Otra opción Es que uno Ese bolsillito También lo pegue En la cartul Haga otro bolsillito Miren este bolsillo Que ven acá Este blanco de aquí Se pone este bolsillo Y las flores Se pueden tener allí En el bolsillo Con el riesgo De que alguien Se las robe Pues muy mal Pero suele pasar Alguien las deje caer O se las robe Pero es muy bueno Tenerlas también Aquí en el bolsillo Estos que hicieron Este montaje Decidieron pegarlas Pero bueno Lo interesante Entonces es Que se puede ver Mejor las flores Y se ve mejor La coloración ¿Sí? Y aquí sí Entonces Espérenme Miren Aquí debajo O sea Aquí está la imagen Y la información De la etiqueta La ponen a debajo Entonces es donde Quien la colectó Chultes La localización Donde fue colectada En el páramo De San Antonio Está Bueno Que es un árbol pequeño Que tiene flores blancas Muy fragantes El fruto comestible Fenología del Especimen Ah bueno Hace algunos Algunas bases de datos Registra la información Fenológica Para la fecha De colección Se asocia La fecha De colección Con el hecho De que hay flores Y entonces uno Ahí ya tiene Un dato fenológico En qué mes Florece ¿No? Entonces a eso Se refiere Con que hay Es una fenología En este caso Que está fértil Y tiene flores ¿No? Bueno Entonces Ya con eso Entonces yo Ya tengo Ahí voy Dos especies ¿Cierto? Revisadas En el En el herbario De la Universidad Nacional En el herbario De Nueva York Y en el herbario De Missouri ¿Sí? Ya tengo tres fuentes Entonces eso Está muy bien ¿Qué hago yo? Bueno Pues ya tengo Esta segunda opción ¿Cierto? Aquí Y ya tengo Este ejemplar Como para Tener la comparación Si yo quiero Puedo insertar Esa otra imagen Si me deja Entonces yo puedo Esta otra Guardar imagen Como Pero mi computador Está lento Bueno Bueno Entonces Mientras responde ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Sí Entonces Clave Hasta ahora Entonces Que La puerta De entrada O la ventana De entrada Puede ser El nombre Común Eso es lo que Hacemos El ejercicio Hoy ¿No? Pero Con eso Yo tengo Que ir A la siguiente Puerta Que es Con esos Nombres Científicos Posibles Buscar Enervarios Virtuales ¿Cierto? Y Que Es muy Importante Entonces En la comparación De imágenes Leer La información De las etiquetas Tener en cuenta La coloración ¿Sí? Para Comparar No se Quiso Grabar Bueno Pero ya Ustedes Saben Cómo Hacerlo Y la idea Es que De cada Especie Ustedes Pueden Ir Guardando Una Imagen Y Luego Para Comparar También Para decir A ver Esta Porque En el Cerebro Pues Les va Mejor Porque Tienen Un Cerebro Más Más Jóven ¿No? Entonces En mi Caso A mi Edad Pues Ya No Tengo Muy Buena Memoria No Estoy Tan Segura Entonces Es Bueno Que Yo Vaya Poniendo Imágenes Así Las Puedo Hacer Más Pequeñas Para Yo Luego Comparar De esas Imágenes Y Decir Ah Era Esta La Más Probable ¿No? Y Otra Posibilidad Pues Es Que Ustedes Lo Van Haciendo Ahí Directamente Bueno Sigamos Sigamos De la Lista Bueno Entonces Aquí ¿Qué Tendría Yo Que Seguir Haciendo Díganme Voy Aquí Voy En Esta ¿Qué Tengo Que Seguir Haciendo Hola ¿Me Escuchan? Sí Sí Profe Si se Le Escucha Pues Ahí Debería De Seguir Abriendo Las Otras Especies Que Hay Ajá Entonces Tengo Que Seguir Buscando A Parviflora A Peduncularis A Tumentosa ¿Sí? Estas De Acá ¿Por qué Yo No Debería Considerarlas Estas Morfo Especies ¿Por Qué? Porque No Son Del Departamento Pero Esta Sí Mira Nariño Y Putumayo Y Esa Está En Nariño Y En Cundinamarca A Ver Otra Razón Más Taxonómica Otra Razón Por La Que Yo ¿Cómo? Por La Altitud O La Por El Género Profe Yo No Debería Considerar Aquí No Sé La Altitud A La Que Están ¿Por Qué Yo Decido No Porque Son Morfo Especies Mira Están Como SP Y Mi Idea Es Que Yo Llegue A Saber El Nombre Científico Completo Acá Es Alguna Especie Del Género Saurauia Significa Esto SP Alguna Especie Del Género Acatocarpus Si Entonces No Me Sirve O sea Porque Si Ustedes Están Buscando La Identidad De Una Planta Responderme A Mi Pues Es Alguna Especie Del Género Saurauia No Pues O sea No No He Llegado Yo Al Final De Mi Meta Entonces Esas Dos No Las Voy A Considerar Yo ¿Qué Tengo Que Hacer? Buscar A Parviflora Buscar A pedunculares Y Buscar A tomentosa ¿Sí? Pero En eso Nos demoraríamos Más Tiempo Y Quiero Que Ustedes Practiquen Entonces Ahora ¿Qué Vamos A Hacer? Les Voy A Pasar Este Link Por Favor Lo Copian Vamos A Estar En La Entrada A Ver Si Está Bien A Ver Vamos Listo Acuérdense Que Es En Búsqueda Avanzada ¿Sí? Tienen Que Darle Ahí Nariño O Donde Estén Ustedes Si Están En Otro Departamento Y Les Interesa Algo De Otro Departamento Pues Lo Hacen Allí ¿No? Entonces Vamos A formar Unos Grupos A ver ¿Pueden Hacer los mismos Del Laboratorio? Sí Ah No Mentira Ahorita Se Hacer Al Azar Ahorita Va Hacer Al Azar Porque Lo Haces Al Azar Y Yo Voy A Formar Unas Salas Ay Este Desespero Entonces Aquí En el Chat Primero Por favor Miren En el Chat Ahí Está ¿No? Esa Es la Primera Que es Para Saber La Planta Todavía No Saben Lo Que Van A Hacer Así Que Por Favor Me Espera Esta De Acá Copienla En Algún Lado Porque Luego Van A Estar En Salas Donde No Se Va A Ver Eso Pues Copienlo En Word O En Alguna Cosa ¿Sí? Copien Ese Link Por Favor Ese Es El De Nombres Comunes Este De Aquí Ya Les Voy A Pasar Un Momentico Por Favor Un Momento Momento Paciencia 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 Este Segundo Es Del Herbario De la Universidad Nacional ¿No? ¿Sí están Mirando el Chat? Sí Este Tercero El De Trópicos ¿Sí? ¿Sí?